Un ocho de latas de aguilas mulatas Pa' pasar el rato una rasposa light Tengo la costumbre de sacar la lumbre Prender un cigarro y ponerme relax Le soy fiel a la que siempre me acompaña Siempre me mira sonriente marihuana Con ojos de sabura Andando en la nube nunca se me sube Siempre tranquilito es como me verán Entre la humadera y entre el cocedera Con muy buenas pieles me gusta quemar Ya todos saben muy bien que el verde es vida De la que se prende y se te hace rutina De esa hierbita especial Se vienen pláticas largas Buen ambiente, buenas charlas, buena musiquita en vivo Pa' escuchar No me gusta el cochinero, el guarumero No es bueno, buenas damas Para ambientar el lugar Pa' chiquear a las muchachas Un toque de viuda blanca Pa' viajarlas con lo verde natural Y venimos con lumbre Puro Twins Culiacán Con buena sativa mi mente se activa Y con la indicarona me pongo a viajar Varias horas de humo con las que consumo También las que dejo en el aire volar No me gusta andar quemando basuridita Rolo y prendo lo mejor de la matita Algo bien pa' meditar Sin ponerme necio y vámonos recio Con un corrido y garganta a remojar Como ve pariente lo forjo y lo prende Me destape otro bote vamos a pistear Como sombra traigo pegada a unas plebes El olor a motita es como las redes Encarnada pa' atrapar Cuatro veinte me divierte Las alturas me ven siempre Nunca bajo y si bajo me vuelvo a alzar Para fiesta no me rasgo Y cuando hay tiempo me relajo No batallo para el pari comenzar Si venteando acompañado con María Juanita A un lado es porque quiero ponerme bien samurái